¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack y en el día de hoy voy a estar probando mi nuevo menú de mi restaurante Mickey Burger, que acabamos de lanzarlo y tiene las mejores hamburguesas del mundo entero. Ahora mismo el restaurante está ya disponible en muchas ciudades de España así que si quieres probarlo y bueno comerte el menú conmigo viendo este mismo vídeo, ir ahora mismo a Globo vale la aplicación de Globo de servicio a domicilio y buscar el restaurante Mickey Burger Mickey Burger no otro que hay otros que tienen nombres parecidos porque hay muchos Mike's que tienen hamburgueserías pero el mío es el bueno así que lo podéis buscar pedís ahí vuestra hamburguesa favorita si no sabéis cuál es pues vamos a probar todas y os vamos a decir cuáles nos gustan más a nosotros y así os ayudamos a elegir porque lo mejor es que no estoy solo y es que me he traído aquí conmigo a el timba pero qué dices que me he traído si está mi casa te traes dueño a ti bueno pero me ha dejado su casa estamos aprovechando que estamos aquí en Madrid que ya está el restaurante disponible pero yo te he traído la comida y te he traído un montonazo de comida que vas a probar eso sí me ha traído comida pero la casa es mía la casa es mía no te la quedes ¿Tienes hambre? ¿Andas nervioso? yo voy a ser totalmente sincero si no me gusta lo voy a decir si no te gusta puedes decir oye a lo mejor a otros le puede gustar no no yo no voy a engañar a mí no nos vamos a engañar por cierto fíjate la presentación qué guapo está qué bonito nos lo hemos currado nos lo hemos currado si lo ves nos gusta dale like vale y esto son las hamburguesas para perros pero sabes que antes de empezar con las hamburguesas primero hay que ver los complementos timba que vienen complementos también así que vamos a quitar esto vamos a ser rápidos porque eso se nos enfría la comida eso es verdad pues venga vamos con lo primero de todo que no tengo ni idea de que es diamantito no hay algo de comida del diamante no se come no a ver esto hay que abrirlo y lo que pasa es que como no tiene clasificado que es que es me han tocado pues no me acuerdo cómo se llamaba creo que se llamaban maikesitos los maikesitos son bolitas de queso bolitas de queso mozzarella creo que son y además tiene buena pinta viene con una salsa blanca salsa ranchera creo que será es creo que sí vamos a probarlo si no te gusta ranchera también viene con que hecho y mostaza es bueno que aproveche timba vamos con el primero a ver chinchín a ver si está bueno tienes que hacer nada y salsa voy a probar con salsa claro está bueno los maikesitos se deshace por dentro además el crujientito el rebozado viene crujientito que eso te digo es difícil viniendo a domicilio y sobre todo lo que hemos tardado en comérnoslo porque poníamos la cámara y todo esto ahora mismo que en cuanto a la de de 1 a la nota claro sí de una de bolas de queso cuantas bolas de queso le da una puntación de bolas de queso de 1 al 10 bolas de queso cuántas bolas de queso le da vale vale pero son maikesitos eh ah maikesitos vale son mis bolas de lo que viene y sé que esto no es lo mejor así que le voy a dar un 7 aunque se le podría dar mucho más yo creo también un 7 y medio 7 y medio maikesito mejora mucho con la salsa no está muy buena muy buena un 8 me va a comer otro porque todos por aquí abrimos y haya se creo que es esto de pollo ingres de pollo también conocidas como garras de exe garras de exe perdona pero con estas garras no pues aquí están las garras de exe encima vienen 5 ya parecen más como que arañan bien de 5 como 5 edos ahora ha fijado la verdad va a coger este partido para enseñaros lo bueno a ver qué tal con salsita mira ves como se araña tiene de sangre de verdad es como muy punto exe no este es el pollo y está con muy jugosito por lo que no es seco y además es es carne esa es un pollo de verdad cortado no es no está triturado ni nada como los mages de mcdonald está más bueno aunque sea un aire es muy estoy muy madona la verdad sí pero por dentro está mucho más jugosito un 7 me ha gustado mejor lo más los maikesito y lo maikesito yo le voy a poner seis y medio seis y medio que es si te gustan los de mcdonalds te van a encantar de hecho con un ketchup yo creo que sabrían igual vamos con la primera hamburguesa del restaurante y es la hamburguesa estrella porque está pensada para los más niños y es la miki burger sí 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 ésta está pensada para niños porque es la más sencilla de todas tienen básicamente pan una hamburguesa de mucha calidad y queso un queso suave creo que es gouda y pan y luego le puedes añadir además de tu propia salsa le puedes poner que yo voy a contar el queso creo si quieres antes cuando haces el pedido la más sencilla además es también la más pequeña lo que no le gusta mucho el ingrediente la carne pues además tiene patatas y viene con unas patatas así artesanales buenas no además si se nota que son caseras si son cortadas a mano entonces está mucho más buena que la de otros restaurantes lo vamos a la hamburguesa venga chinchin chinchin ahí lo tenemos ahí va la miki burger buena carne para sólo ser carne y queso está muy buena muy buena al final el pan es un pan súper súper jugoso súper súper blandito además tiene un toquecito como dulzón verdad si el sabor que le da el pan y el quesito a la carne es que es perfecto cuántas miki burger le das de 10 un 7 pero porque lo que viene ahora que es para los más mayores a mí me gusta más venga vale ya decir yo le voy a dar un 7 porque yo soy de los que le gustan con más ingredientes hay gente que le gusta con menos y a mí me gusta con más el ketchup se le puede añadir a ver ponle ketchup con ketchup cambia completamente al final lo estamos tomando sin salsa y está ahí pues más securro buenísima no tiene nada que ver me gusta mucho cambio mi nota le doy un 8 con el ketchup es que a mí me gusta mucho el ketchup con el ketchup le doy un 8 otra 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 si que bueno antes era la pequeñita bueno vamos pues con una de las más grandes vamos con la burger pro chaval y esta que tiene pues tiene pan salsa burger lechuga tomate una carne que como podéis ver pues es de muchísima calidad queso cheddar y un bacon bien crujento y bueno ya con eso estaría la joya de la corona es muy bueno que tenga pan que haya dicho que tenga pan porque es una hamburguesa sin pan no ya sé la hamburguesa es la carne no hables más que quiero probarla venga vamos a probarla que se fría que se fría que se fría que es bonita eh viene con patatones las patatas creo que hay que pedirlas aparte vale osea las pides como con patatas clic y ahí ya te las pones ah con patatas si no le pones el clic no te las pones claro si no le pones el clic no te las pones pues venga a poner ya para adentro para adentro que va también tiene cebolla que no habíamos visto ah cebolla tiene esta vez esta buena escucha a ver que boca le doy a ver que lo más grande que pueda a ver a ver si va a durar tres bocaos pero no vale si se te sale la boca tú sabes comer está buenísima verdad sí osea a mí particularmente me gusta más de otro tipo que veremos más adelante pero esta burger pro que es la que tiene todo la verdad que está fantástica cuántas burgers pros le das de 10 un yo creo que nos acercamos al 9 un 9 es que 9 me parece mucho 8 y medio 8 y medio 8 y medio 8 y medio bueno como te has acabado todo te estás portando bien vamos con la penúltima hamburguesa otra la siguiente que más me gusta a mí que entiendo que a los niños les puede gustar menos eh venga y estamos hablando de nada más y nada menos que la a que la burger se es una hamburguesa que tiene bueno su salsa burger hamburguesa queso y cebolla caramelizada esta es de las dulces muy goloso entonces estas son las que más me gustan a mí que es rico con cebollita caramelizada vamos a probarla vamos a ver le damos un bocadete venga va a la vez no no yo quiero que no voy a ver una 2 y 3 a más grande más grande pueda más grande que pueda no te deja la boca ya te ganaba antes de ellos me llevaba mi hamburguesa está jugosísimo es como si se hace en la boca en contra este de la cebolla caramelizada que da un dulzor con los aladitos del pan en la hamburguesa y la hamburguesa es súper jugosa también la carne como como todas las que me probaba antes. Mira, mira, es que aprietas y sale la salsa, se asoma por ahí. Con el quesito este, mira, mira, mira. Mira el quesito, mira. El queso está muy bueno. Un queso muy suave. La cebolla caramelizada también está muy suave. Y al final es una hamburguesa con contrastes, ¿no? De dulce y salado. Está muy buena. A mí estas me gustan mucho. Esta yo le voy a poner. Si a la otra le he puesto un 8,5, pues esta va a ser 9 de aquelas, ¿eh? 9. Me gusta más que la anterior. A esta le doy un 10, pero porque a mí me gusta personal, ¿eh? Yo le doy un 10 porque es que me encantan el dulce y el salado. Esta le doy un 10. Pero, advierto, no es para niños. O sea, esta tiene que estar muy seguro que te va a gustar si la pides. Yo creo que a niños también les va a gustar, ¿eh? Porque el dulcecito que tiene el pan, la cebolla y eso... No sé. La cebolla es que ni se nota. Claro, a ver, no sabe a cebolla porque cebolla caramelizada. Claro, sabe a caramelo. A dulce. ¡Uh! Estoy empezando a llenarme ya, ¿eh? ¿Y ahora qué queda? ¿El postre? El postre... casi, casi... Lo siento, pero queda una hamburguesa más. ¿En serio? Y es la hamburguesa más bestia de todas. ¿Cuál? Se trata de la Monster Burger Pente Exe. ¡Guau, chaval! ¡Qué brutal! Es la hamburguesa que Mike se pedía en las perrerías de Mike. La doble todo. Tiene doble pan. Pero, ¿qué? ¡Doble hamburguesa! ¡Doble ketchup! ¡Doble queso! ¡Doble de cebolla crispy! ¡Todas las hamburguesas tienen doble pan! Bueno, pero esto, además, bueno, tiene otras cosas todos. Doble todo. Es una locura la hamburguesa. Aunque veis la carne así, que es como muy finita, es porque es una smash burger. ¡Smash! Y bueno, técnicamente si quisiéramos decir qué es, sería una doble smash burger de bacon queso. ¡Guau, qué amigo! Y con cebolla crispy. Esto es lo que siempre me pido cuando veo en un restaurante. Es mi hamburguesa favorita, así que vamos a probar a ver cómo está. Vamos a ver tu hamburguesa favorita a ver si es verdad que merece la pena. Bueno, la verdad que la primera pinta a los ojos dice... ¡Guau! Esta es locura. Me la jalo, ¿eh? Me la como, me la... Es que jalar es... No me estás arreglando. Mayeca se dice comer. A quien le guste la smash burger, que es la hamburguesa así, aplastada en la plancha, que queda con costrita, así como totalmente hecha, está buenísima. ¡Qué rico! A quien le encante esto... ¡A por ella, por ella, por ella! ¡Mmm! ¿Qué tal? ¡Uf! La mejor, ¿eh? ¿Pero no tiene ketchup? Ya, yo voy a echar el ketchup. Le voy a echar el ketchup. La carne esta, eh... smash burger, se queda hecha en una costra. ¡Qué una locura esta! ¡Buah! Brutal, ¿eh? Con el queso y tal... Espera, me voy a poner ketchup. ¡Buf! ¿La quieres con ketchup? Venga, va. Me voy a probar con ketchup. Ketchup tiene que estar más bueno todavía. Vamos por ahí... Ahí está. Siguiente bocado con ketchup. Ya llevo cuatro hamburguesas. ¡Mmm! ¡Buah! Del 1 al 10, monsterburgers.exe, ¿cuántos monsterburgers.exe le dan? Pues es mi favorita, así que le voy a dar un 10. Esta se merece el 10. Sí, la verdad que sí. De hecho, igual me he confundido antes al darle un 10 a la Kela Burger. No porque no lo merezca, sino porque esta merece más. Así que yo a esta le doy un... ¡Un 100! ¿Un 100 no existe? ¡Claro que sí! Mientras exista la monsterburgers.exe existirá el 100. Del 1 al 10. Si tú lo dices, me va. Pues yo le doy un 110. Toma. ¡Madre mía, ya no puedo más! Aguanta, Timba, que vamos ya con el postre. ¡Seguro! La verdad es que la monsterburger.exe es una locura. Ni siquiera nos la hemos podido terminar. No he puesto un monstruo. Es la hamburguesa gorda para la gente que tiene buen estómago, que le gusta así que sea jugosa, graciosa. ¿Graciosa? Sí. ¿Es muy graciosa? Sí. Así que bueno, vamos con el postre. Seguro que muchos os estáis imaginando lo que puede ser. Me conocéis mucho y claramente va a ser... ¡Chocolate con... ¡Que no! Bueno, casi, 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 ¿eh? Casi, casi. Es un brownie con nueces. ¿Con nueces? Vale, las almendras no le quedan muy bien y un chocolate así, sin más. Es un brownie con nueces. Es un brownie con nueces. Es un brownie con nueces. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el postre? Creo que brownie con nueces. No, brownie. No, no me acuerdo. Hay más postres, por cierto, ¿eh? Hay más postres. Hay más, ¿no? Creo que también hay yogur, que no sé si se lo hemos metido al final del menú, y hay alguna cosilla más. Y más adelante vas a meter también una cheesecake. Pero tu favorito es... Es el hombre, es el que te he traído. A ver, yo creo que estamos ya muy llenos como para andar probando más cosas. Venga, vale, vale. Un cachito. Por cierto, creo que viene con galletas... ¿Cómo se llaman las galletas estas que están muy de moda ahora? No, esto es chocolate. Chocolate taco. Y esto es la galleta... ¿Cómo se llama esta? La lotus, ¿no? Galleta lotus. Eso es un reloj. Bueno, lo que tú digas. Es una galleta, o sea, pues por encima le da un saborcillo que a mí no me termina de convencer, así que como viene aparte yo no se lo voy a echar. A ver, voy a probarla. Ah, pues está muy buena. Sí, bueno, claro, si no nos lo pondríamos, pero yo la prefiero sin. Oye, te voy a contar un chiste, ya que estamos aquí. Como era muy graciosa la hamburguesa, ¿tú sabes por qué va el tendedor y el cuchillo al hospital? ¿Por qué? Porque la cuchara sopera. ¿A que se opera? Sopera. Se opera. Sopera la cuchara. ¡Corta, corta, corta! Mira, ya ha salido del hospital. ¡He dicho que lo cortamos! Venga, va, vamos a probarlo. Vamos a ver. ¡Oh! Muy rico. Muy jugosito, ¿eh? Sí. Además, pues a galletita le da lo suyo, ¿eh? Es muy esponjoso. De hecho, parece un brownie. Casi pareciera que es un bizcocho de chocolate, ¿eh? Sí, sí. Yo me podría duchar con él. Parece una conja. ¿Cuántos brownies le das de 10? ¿De 10? ¡Pues otro 10! ¡Otro 10! Es que lo he puesto porque es mi postre favorito. Pues es verdad. Venga, va, yo le voy a dar un 9. Pues bueno, Timba. Hasta aquí lo que es el menú de Mike Burgues. Recordad que está disponible ya en Globo. Buscarlo a ver si en vuestra ciudad, en vuestra zona, pues tenéis acceso a un restaurante que esté por ahí cerca. Porque os lo mandan a casa, en un momento lo tenéis y la verdad es que está espectacular. ¿Qué nota le darías así a todo el restaurante, a todo el menú en general para cerrar el vídeo? Pues a ver, yo viendo las otras hamburgueserías famosas que hay, esta le da mil vueltas a cualquiera. Hombre, de las muy, muy famosas, tipo McDonald's Burger King, no tiene nada que ver porque... Está carne mucho más jugosa, más rica, más buena. Le voy a dar un 9 de 10 burgers. Pues yo le doy un 10 porque es la mía. Así que bueno, chicos, apoyad con vuestro like, dejadme por los comentarios ideas por si queréis que ampliemos el menú con alguna cosa que a vosotros os guste mucho o algo que digáis, no, es que yo soy vegano o es que yo no soy alérgico a no sé qué cosa. No lo decís, tomamos vuestras ideas y tal vez la pongamos en una futura expansión del restaurante. Así que bueno, muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!